Un saludo para los pregoneros Miércoles 13 de septiembre del 2023 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia pregonera Señores, vámonos de ahí a la información Porque el escándalo sigue Y sí, en el video anterior les mostré Cómo Morena ha pedido, ha solicitado Que demuela la casa de la señora Galvez Porque simplemente Es una construcción Ilegal Ilegal porque La señora Y miren ustedes, el lugar ubicado En Sierra Santa Rosa, número 62 En la colonia Reforma Social No tiene el permiso de uso y ocupación El alcalde, Mauricio Otave De esta oposición Debería solicitar Como lo ha hecho con otros inmuebles A la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México El aseguramiento del fraccionamiento El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62 En la colonia Reforma Social Cuenta con aviso de terminación de obra Pero no tiene el permiso de uso y ocupación Por lo que no puede estar habitado Y ahí es donde vive la señora Galvez Además debe de ser Además se debe sancionar al director responsable Al DRO Y administrativamente Se debe revocar la manifestación de construcción Y solicitar la custodia de folios reales Del registro público de propiedad Y de comercio de la Ciudad de México También se debe investigar el posible conflicto de interés Que hubo en la construcción del complejo Ya que la señora Galvez Siendo delegada de la Miguel Hidalgo Donde ahorita vive Entregó a los desarrolladores La manifestación de construcción Esto le generó beneficios Ya que su casa La casa del moche La casa roja Adquirió a un precio preferencial Pues bueno Esto hizo que a la señora La pararan en seco En pleno Senado de la República Y le cuestionaron esta situación Pero lo que ustedes no me van a creer Es que cínicamente Esta señora Dice que no hay nada malo Nada irregular Es más Si el presidente ha dicho Que ella es millonaria Que eso a nadie le debe ¿Sí? Que eso no le debe a nadie Hacer ruido Porque tiene el ingreso Para comprárselo Así de cínica Y dice Que ella como clase media Pues está en el rango De tener una casa así De 9.7 millones 10 millones No bueno Si aquí las de Infonavit Y son dos cuartitos Y un baño Bueno Y las que están mejores Son cuartito Bueno Sala comedor Cocina Y un cuarto O hasta dos cuartos Y tu bañito No bueno Una casa así La terminas pagando ¿Qué les digo? Si sacas tu crédito ¿20 años? ¿25 años? ¿Y cuánto terminas pagando? Y en 25 años Esta señora lo compró En dos años En un año Perdón En un año Dio de Digamos de enganche Así en efectivo Casi un millón Y fracción Y Pidió un crédito bancario De 7 millones Y medio Y lo liquidó En un año O sea La señora Esos casi 10 milloncitos Se los chutó En un año Pues qué buena Clase media Maneja la señora ¿Eh? Porque Si hay alguien aquí Que tenga una casa De 10 millones De clase media Pues que nos mande También Cómo le hace Porque pues Si está canijo 10 millones De pesos Para una casa No bueno Sería una mansión Para nosotros ¿Qué no? Pero a la señora Se le hace algo normal Le derrumbaron Y le quitaron Esa sonrisita Falsa Que maneja Porque ahora dice Que todo eso Es privado Que también Esa apuesta Que hizo En la que iba a ayudar Porque la señora Había prometido Que si no cumplía Los tres años Como delegada Iba a vender En su momento Esa casa Que tenía Departamento Se la terminó Vendiendo A la sobrina De Felipe Calderón ¿Sí? Y Margarita Zavala Mariana Gómez Del Campo Y dice Que se la vendió En 8 millones Y que De estos 8 millones De ahí Saldó su deuda Dio una partecita Ah pero que es privado Que eso nadie Tiene que enterarse Ah pero cuando La señora Se fue a Estados Unidos A tomarse una fotito Ahí Haciendo circo Maromi teatro Hablando sobre Lo que consideraban En su momento Era la casa Del hijo Del presidente Cuando luego Se enteraron Que era rentada Y ya hasta Hicieron Toda una investigación Ahí sí Todo era Miel sobre Ocuelas Hasta todavía Cínicamente La señora En el senado De la república Hizo su Maquetita De legos Con la casa Estaría bueno Que también Morena Le haga su casita Roja A la señora De Mochitl Galvez Así se la sacudieron En el senado Luis Méndez De 11 noticias ¿Qué tal? Buenos días Senadora Xochitl Galvez Me gustaría preguntarle Sobre este video Que el día de ayer Subió Víctor Hugo Romo En donde denuncia Que usted presuntamente Tiene una casa De un valor muy alto Y también Donde se ventila Que realmente No hizo una donación De este departamento Que usted prometió Donar cuando Fue Bueno delegada En la Miguel Hidalgo ¿Nos podría explicar Un poco por favor? A ver Se hizo una donación Privada Al colegio Salesiano Se están construyendo Unos laboratorios No voy a decir más Porque es una donación Privada Este Se cumplió Otra parte Mi marido Aportó Pues no dice el presidente Que soy una empresaria Millonaria Que no puedo tener una casa Que vale Nueve millones Setecientos mil pesos Es todo lo que tengo Este Entonces Realmente No hay dinero ilícito Este Lo que tengo Lo he ganado Producto de mi trabajo Así es que el señor Ya Como no le funcionó Lo otro Ahora saca esto Pero bueno Vivo en una colonia De clase media Este No No es nada Extraordinario Y la compré Con recursos lícitos Cuando la autoridad Me requiera Le daré La información A la autoridad Esta donación Que usted hace Hubo un contrato De compraventa Con Mariana Gómez Del Campo Como se evidenció En este video Que señaló Yo le puedo Vender la casa A quien quiera ¿No? Y no No tienen por qué Hacer público A quien se la vendí Otra vez Es información Confidencial Entonces Se vendió la casa Una parte se donó Y otra parte fue para mí Pero eso es un tema privado ¿Vale? Gracias Yo quisiera comentar algo Nada más así como colofón El tamaño de las mentiras En esos videos Es apenas una parte Del tamaño del miedo Que le tienen a Xochitl Galvez Sería todo No tendríamos más preguntas No bueno eh Pero la carita De Xochitl Galvez En donde ya se le está Desmoronando Todo su teatrito Vean ustedes Ahí la cara De la senadora No me salgo La carita que maneja Miren Miren nada más Dice que es privado Que ahora se están Ventilando cosas privadas ¿Ella qué hizo? Con el hijo del presidente Que él Ni siquiera político es Esta señora Vive En el área pública Y como funcionaria pública Pues está sujeto A este tipo De información Y lo que hay que decir Que Mariana Gómez del campo En su declaración patrimonial No dio a conocer Esa compra Que le hizo Xochitl Galvez Que aquí Acaba Simplemente de aceptar Yo le puedo vender La casa que quiera O sea Se lo vendió a ella Y esa de La donación privada Si fuera privada La señora No hubiera hecho Un videito Haciendo esa apuesta Porque lo hizo Y luego fue Y acudió ahí A decir que lo iba a dar Es como ¿Para qué lo ventilas? Nada más para Que da bien Y luego cuando le dice ¿En dónde quedó la nación? Es privada No puedo dar más detalle Porque es privado O más bien No la hizo Ojo Porque así de mitómana Es la señora Ojo Esto es lo que impusieron Y se les está cayendo A pedazos Como bien comenta Aquí También el periodista Armando Rocha Escuchen ustedes Armando Rocha Dice Xochitl Valves Que es cualquier cosa Su casa de 9.7 millones de pesos Que es poquita cosa Aquella es clase media Quiero Preguntarle a la clase media Si todos tienen una casa De 9.7 millones de pesos Eso por un lado Por el otro Aquí lo importante Es que Pues ella no rechaza Que habiendo sido La jefa delegacional Panista En Miguel Hidalgo Pues ordenó O validó La construcción De unos inmuebles Y después Ella ocupó Uno de estos inmuebles Hay o no hay Conflicto de interés Por lo menos Y luego De acuerdo a la denuncia De Víctor Hugo Romo El que fue Alcalde posteriormente Bueno pues Xochitl Galvez Habría adquirido Esta propiedad Con un descuentazo De unos 5 millones de pesos Entonces Xochitl Galvez Quiere desviar la atención Diciendo Pues no que el presidente Señala que soy millonaria Y que que tenga Esta casa De 9.7 millones de pesos Soy clase media ¿Clase media? Con contratos Entre públicos y privados De más de 1.400 millones de pesos Clase media Vaya a sí mismo Vaya Sinismo Y todavía Se la volvieron A agarrar A la señora Porque se la volvieron A agarrar Y le comentan Que que opinaba Sobre estas Hablas Hablas que había dicho Durazo Que la señora Es folclórica Que es Fake Pues es fake Porque está llena De mentiras Y le enchiló Y vean que contestó Y vean que contestó El gobierno federal Entonces sí fue fake El fake El trabajo que está haciendo En Sonora Donde por cierto Acaban de ser Pues Atentadas O como se le llame A las A Cés y Flores Madre buscadora Entonces En lugar de andar aquí Perdiendo el tiempo Mejor que se ponga a trabajar En Sonora Es lo que yo le diría Nada más ¿Qué opinas De lo que dice La secretaria de Gobernación Que son tiros al aire? Pues que es una desafortunada Declaración Porque las madres Que vivieron ese drama Estaban en shock Entonces ellas no Acumentan Que fueron tiros al aire Digo Pero bueno Habrá que Investigar el caso Y ojalá se les dé El apoyo Y ojalá el gobierno Busque a las personas Desaparecidas Porque el problema Es que el gobierno No hace su trabajo Y las madres Tienen que salir A buscar a sus hijos Creo que está mal Que las madres Tienen que buscar A sus hijos Cuando el gobierno Y pues ya vimos A la titular De la área De desapariciones Que la obligaban A modificar los datos Pues por eso El gobierno Está como está Entonces Hay que ponernos A trabajar Hoy voy a presentar Un punto de acuerdo Y al respecto Voy a dar una rueda De prensa Sobre el tema Del punto de acuerdo Que estoy presentando Para el apoyo A las madres Que buscan A sus hijos A desaparecer ¿Y si se irán Estos debates Con Claudia Schema? Pues Senadora Le quiero preguntar Sobre temas De aquí del Senado Hoy parece Que Morena Quiere imponer A Celia Maya Como integrante Del proceso De la Secretaría Federal Después de dos años De tener vacantes De esa posición El oficialismo Sigue aplastando Las mayorías En el freno De la Senado Justamente Estábamos A la inauguración De la Expo Estábamos analizando La postura Del grupo Y seguramente No es muy positiva Porque Sentimos que hay mejores Partidos En el norte Nada más Le quieren poner Sombrero Y botas A las niñas Bueno Líganos Usan Con botas Ay Dios mío Eligieron En serio A la candidata Ideal A la candidata Que representa La oposición Mentiras Corrupción Sinismo Y simplemente Una verdadera Farsa Que los va a llevar A perder No saben Lo que hicieron Y se viene Todavía más Y ojalá Que sí Demuelan Esa casa Ilegal Porque pues A la señora No le gusta Nada ilegal Eso lo ha argumentado Pues a ver Que cumpla su palabra A ver si esta vez Si lo hace Nos vemos En una siguiente misión Que sigan pasando Un bonito día Servidor Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden señores La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente misión